El primer elemento que tengo que revisar es si mi local es visible, el frente que tiene y una vez he identificado los elementos referentes a la ubicación, paso a los elementos técnicos inherentes al local, normalmente los locales no tienen mayores requerimientos técnicos y una vez he identificado estos elementos paso al tercer elemento fundamental y es yo entender cuáles son mis capacidades para pagar ese local porque mi negocio depende fundamentalmente de lo que yo pague en el local. Una vez identificado mi presupuesto y identificado los elementos procedo a identificar qué alternativas hay en la ubicación que encontré. Usualmente como al igual que en todos los mercados sugerimos tener dos o tres alternativas mínimo para que en el momento en el que yo no pueda llegar a una negociación después de un tiempo de desgaste pueda tener un plan B o un plan C. Ya identificados estos elementos procedo al paso quinto y eso en tratar de lograr las mejores condiciones posibles en la negociación en donde no solamente los temas son financieros sino los plazos del contrato, las condiciones y demás. Casi me atrevo a decir que cualquier zona con alta circulación vehicular o peatonal es una zona adecuada para locales comerciales y son de comportamiento comercial. Así es que uno pensaría que zonas deterioradas o que no son de estratos altos tienen malos comportamientos comerciales y no es así. Hay locales comerciales en zonas que tradicionalmente no parecieran de altos estratos que tienen un excelente comportamiento en términos de ventas del desempeño comercial de los locales. Igualmente, pues, lógicamente en el sur también hay corredores comerciales de mucha fuerza. Yo me atrevo a decir que no tanto la zona como tal sino las vías que están en estos lugares y corredores de vías tradicionalmente muy concurridas son las zonas comerciales de Bogotá. Los locales son la herramienta principal de comercialización de las empresas. Son la sede donde se generan las ventas. Las ventas dependen de la visibilidad y de la circulación. Es muy importante entonces que esta circulación sea alta y que la visibilidad local sea alta. Por lo tanto, locales de buen frente, locales ubicados en zonas comerciales de fácil acceso vehicular, porque hay muchas zonas que tienen alta circulación vehicular, pero es imposible detenerse enfrente. Estamos identificando más o menos hoy en día en construcción, no proyectados, en construcción alrededor de 300 mil metros cuadrados más, para completar alrededor de un millón y medio de metros cuadrados de inventario comercial. Y al respecto de locales a la calle es importante mencionar que hay un gran dinamismo de este tipo de locales, así como han abierto una gran cantidad de muchos de estos modelos de tiendas de Barrio Express. Este tipo de cosas también, así como se están abriendo, hay varios que se están cerrando y están llegando nuevas marcas. ¿Qué está llevando a esta rotación? Que hace dos, tres años para atrás los valores por metro cuadrado de estos locales eran muy altos o por encima de los promedios de lo que podían pagar las marcas que se estaban instalando.